Saludos cordiales, importante información que compartir junto a ustedes en este miércoles 16 de marzo de 2016. Gracias por preferirnos en la emisión central del informativo. Les adelantamos que un menor de 12 años fue encontrado en una quebrada sin vida, pues su cuerpo registraba varios machetazos. Así los dio a conocer Dinased a nuestro equipo del informativo. Adicional de que 74 mil gramos de cocaína fueron decomisados en la cooperativa de vivienda Cristo Vive. Esto y más en esta, la segunda emisión del informativo. Más detalles después de nuestros titulares. Adolescente fue asesinado con machete y su cuerpo abandonado en la cooperativa Santa Marta. Decomisan más de 74 mil gramos de cocaína en sacos de yute en la cooperativa Cristo Vive. Gobernación solicita informe técnico para posible reubicación de habitantes del recinto Pilar del Bimbe. Lavadoras y lubricadoras que contaminen serán sancionadas, advierte titular de Ambiente en Santo Domingo. Estos y otros temas informativos a continuación. Iniciamos la segunda emisión con una lamentable noticia. Hallan el cuerpo de un menor de 12 años en la quebrada de un estero en el asentamiento Los Arroyos de la Cooperativa de Vivienda Santa Marta. El cuerpo estaba cerca de un árbol de aguacate en estado de descomposición y fue encontrado por un joven que se acercó a cosechar los mismos. Según información de la DINASED, el menor presenta cuatro heridas producidas por un machete a la altura del rostro y el cuello y cuatro heridas punzantes en el tórax. Al parecer, el hecho se produjo después de una riña. ¿Qué les pudieron ustedes anunciar? Amigos, amigos, éramos de él, no sabemos nada más. ¿Y cómo le decían? Chaval. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía más o menos? No sé, oiga, ¿cuántos años tenía? Porque nomás lo conocíamos. ¿Qué dice la policía? ¿Le encontró algún signo de haber sido...? Un machetazo en la cabeza. ¿Cómo han sido muchachos ya? Pues que prácticamente ya han salido de la casa. Usted sabe que hoy la juventud está perdida prácticamente, entonces el joven ya ha salido de la casa. Por eso él más pasaba por acá que prácticamente en la casa de él. Él decía que no tenía ni papá ni mamá. Entonces eso es lo que ha pasado. Y no sé, no tengo idea. La verdad que no, porque el joven simplemente a veces pasaba por aquí. Yo creo que él ha sido bastante traviesito, entonces pues a alguien no le gustó, ¿no? Y entonces ha hecho lo que ha hecho, sino que vamos a que es un niño prácticamente, solo son 13, 14 años. ¿No merecía? No merecía algo así. Si él andaba pues en malos pasos, en tal caso cojan de él una garrotiza, aconsejenlo, pero no matarlo. No matarlo. Ese es el problema. Decomisan más de 74 mil gramos de cocaína en sacos de yute en la cooperativa Cristo Vive. Según agentes de la unidad antinarcóticos de droga, estaba embalada y lista para ser enviada, pues era movilizada en una camioneta junto a mariscos. El total de los decomisos fue de 76 mil 16 gramos de cocaína y mil 530 gramos de marihuana producto de otros operativos. Por estos casos, hay seis aprendidos y tres vehículos retenidos para las investigaciones del caso. Bueno, este también es con información reservada. Tenemos conocimiento que este alcaloide pretendía ser trasladado hasta el cantón El Carmen, donde según la información y las investigaciones que aún continúan, este pretendía ser enviado al exterior. Por eso es que el tipo de camuflaje está forrado inclusive con papel carbón. Justamente estos son diferentes sistemas que operan los narcotraficantes para evitar los controles en puertos, aeropuertos, ocultando, tratando de desviar la atención de los canes o de los rayos X. Entonces nosotros podemos determinar ahí esta situación también por el tipo de droga. Hablamos de clorohidrato de cocaína, que ya es la coca más refinada. Hombre de 23 años muere luego de que su camión perdiera pista y se volcara en la vía San Jacinto del Búa. El hecho se produjo la noche de este lunes en el kilómetro 6 de la mencionada vía cerca de las 21 horas. El hombre resultó gravemente herido, pero antes de llegar a una casa de salud falleció. Fue identificado como Alex Sanabria. Hasta el lugar llegó la grúa de la Policía Nacional, quien trasladó el camión hasta los patios de retención vehicular y la víctima a las diligencias de ley. En cambio, bus interprovincial sufrió falla eléctrica y se incendió parcialmente en la vía a la Concordia Santo Domingo. De acuerdo a la información de la Comisión de Tránsito del Ecuador, una falla en la combustión se produjo cuando el bus circulaba con destino a Guayaquil a la altura del kilómetro 148 en la vía estatal E23. Hasta el lugar llegaron efectivos del Cuerpo de Bomberos y la CTE, quienes reportaron que no hubo personas heridas, solo daños materiales en la unidad, mientras que los usuarios tuvieron que ser trasladados a otra unidad para continuar su marcha. Gobernación solicita informe técnico para posible reubicación de habitantes de recinto Pilar El Bimbe. Doris Merino, representante del Ejecutivo en la provincia, informó que los organismos del Estado han presentado su colaboración a las familias afectadas por la crudeza del invierno que se ha ensañado en algunos sectores. En el recinto Pilar del Bimbe, el río prácticamente inundó el sitio poblado. Ahí hemos pedido un informe técnico a la mesa número 3 para que ellos determinen que si hay que hacer un reasentamiento o reubicación de esas familias, que son más de 40 familias que se encuentran ahí. Hemos conversado ya con el Consejo Provincial, en este caso la viceprefecta Andrea Maldonado se ha comprometido en que el Consejo Provincial no tendría ningún reparo en poder donar un terreno donde se los pueda reubicar. Obviamente la reubicación debe ser en sitios muy aledaños por el hábitat de ellos y por su convivencia diaria y sus cosas que realizan diariamente en el sector. ¿Hasta el momento qué se ha hecho allí por parte del Estado? Bueno, en este caso nosotros hemos hecho la intervención con el MIES, con Santo Domingo Solidario y el Patronato. Se ha hecho la intervención de atenderles tanto en medicinas como también en enseres, en colchones, vituallas, alimentos. Estamos ahí y hay que informarles a la ciudadanía que el MIES cuenta con todo este contingente en caso de que ya está preparado. Estamos todas las instituciones preparadas en caso de que las emergencias o que las lluvias continúen con mayor fuerza. 12 horas con 38 minutos. Cambiamos de tema. Preste mucha atención. Lavadoras y lubricadoras que contaminen serán sancionadas, advierte titular del Ambiente en Santo Domingo. Julio César Sánchez, el director provincial de esta cartera de Estado, reveló que los 140 centros de servicio automotriz serán inspeccionados en las semanas venideras para verificar si se apegan a las normas de control ambiental. En caso de detectar alguna anomalía, se procederá a la clausura. Santo Domingo, si bien es cierto, es un tema muy sensible en contaminación de ríos. De hecho, ya estamos haciendo, tenemos un cronograma de inspección. Lo queremos socializar en un futuro, no muy lejano. Y este tema es importante porque hay mucho desconocimiento de las leyes. Tal vez en los últimos años no se han aplicado las leyes generalmente, pero estamos nosotros avanzando. Ya tenemos un cronograma, como le decía, y vamos a hacer inspecciones. De hecho, estamos haciendo inspecciones para poner todo en regla y lamentablemente las lavadoras y lubricadoras que no cumplan el requisito o pasen la prueba de inspección tendrán que ser cerradas. ¿En qué ámbito la lavadora o lubricadora va a ser verificada? En los ámbitos principalmente de contaminación ambiental. Si tienen trampas de grasas, por ejemplo, si tienen empresas que le retiren los desechos especiales o peligrosos, como son los aceites de los recambios de los motores que se hacen en los diferentes vehículos y principalmente en wipes, todos esos pequeños detalles que a la final suman la contaminación a Santo Domingo y este año vamos a tener un arduo trabajo en las inspecciones. Y como les digo y reitero, las lavadoras y lubricadoras que no cumplan la ley ambiental pues tendrán que ser cerradas y en caso no permitan eso tendrán que ser sancionadas. En temas agrícola, más de mil hectáreas de café han sido sembradas por el Magat en la provincia. Para el 2016 se espera incrementar el área cultivada en 200 hectáreas. Más de 2.000 agricultores ya se han unido al proyecto de cacao y café del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que se inició con la finalidad de recuperar el comercio y cultivos de la provincia. Hemos sembrado, en el caso de café, 850 hectáreas de café arábico y cerca de 650 de café robusta. Para el próximo año, que es el 2016, vamos a continuar tanto con la asistencia técnica, la dotación de plantas, la producción de viveros y vamos a tener un aproximado de 280 hectáreas de café entre las dos variedades. Nosotros tenemos un contingente técnico de cerca de seis personas, las cuales asisten en todas las parroquias. Varios beneficios como capacitaciones, asesoramiento técnico y kits antiplagas han ofrecido con el objetivo de que estas personas puedan producir un fruto de calidad digno de exportación. En la actualidad los precios no son tan buenos, pero buscamos que a fines de este año, a principios del próximo año, ya el agricultor pueda comercializar con buenos precios. Significa que un agricultor que venda a 400, 500 dólares al quintal de café, esto es muy interesante, pero haciendo calidad. Aunque los precios de venta hasta el momento no son los adecuados, la expectativa es que con el tiempo esto mejore, para que la economía de las parroquias continúe creciendo. En cada parroquia hay un ministerio presente, el Ministerio de Agricultura. Entonces los agricultores ya no acuden acá, sino acuden directamente a las parroquias. Ahí estamos trabajando en coordinación con las juntas parroquiales, con los presidentes, con los tenientes políticos, con los líderes de las diferentes parroquias, haciendo viveros. Estamos haciendo exactamente alrededor de cinco viveros. Karen León, El Informativo. Atención, conozca los beneficios que ofrecen al servicio ganadero los centros de abastecimiento bovino y qué condiciones deben reunir para la comunidad para contar con este servicio. La provincia de Sáchila cuenta con dos centros de abastecimiento bovino instalados por el MAGAP y uno más que será inaugurado este jueves en la Comunidad de la Reforma, perteneciente a la parroquia El Esfuerzo. Este es uno de ellos. Funciona en el Cantón La Concordia, donde existen 16.000 reces en el cantón y 40.000 más en las zonas aledañas, según la Asociación de Ganaderos de esa jurisdicción. Aparte del centro de abastecimiento bovino, nos están brindando asesoramiento técnico y estamos haciendo prácticas ganaderas en las diferentes fincas. El centro de abastecimiento bovino o CAP es el antesala a la comercialización de ganado, es decir, aquí se pesa y luego se vende. Se sabe lo que pesa el ganado, se sabe, uno queda contento, el que compra también queda contento vendiendo al peso. ¿Qué se considera para instalar un centro de este tipo? Uno de sus técnicos responde. Justamente se instalaron estos tres centros en zonas de alta influencia de animales bovinos. Están en La Concordia, que es un sector lleno de animales de engorde, en la zona de la parroquia El Esfuerzo, en el recinto de La Reforma, una zona lechera que igual tiene gran influencia dentro del tema bovino en nuestra provincia y la zona de Uriquín, ni qué decirlo, es una vía neurálgica que tiene toda la parte alta de Uriquín, más lo que viene de la sierra. Así, tanto el productor como el comerciante reciben el peso exacto y el precio justo. Hace mucho tiempo negociábamos al ojo y eso no había la tranquilidad de que el uno podía ganar, el otro podía perder, entonces aquí estamos con la seguridad de que se va a pesar a tal precio en Libra y quedamos contentos los dos. Con imágenes de Frencabezas, Ángela María Ceballos, El Informativo. Seguimos informando, usted gracias por continuar con nosotros, les damos a conocer que la cooperativa de transporte urbano Río Toachi rechaza estudios de redistribución de rutas y disminución de buses. Según Eduardo Soto, presidente de la cooperativa No Hay Equidad y solicita que se haga un nuevo estudio para no perjudicar a ninguna empresa de transporte. Nosotros tenemos en la actualidad tres propuestas que nos presenta la empresa pública de transporte. En esas tres propuestas tenemos un 30% de reducción de nuestro parque de automotor, lo que nos llama la atención que tanto a Río Toachi como a la compañía Transmetro nos reduce nuestro parque de automotor, pero no así en las otras tres compañías de Santo Domingo, que es Ejecutran, Sachi y Rumiñahui. Por eso es que nosotros no estamos en acuerdo como cooperativa, no estamos en acuerdo en la situación de las tres alternativas que nos han dado como la nueva restribución integral de rutas y frecuencias aquí en Santo Domingo, porque en un principio se habló de hasta un 15% reducir el parque de automotor, pero las cinco operadoras, pero en esa restribución que nos están dando solamente a cooperativa Río Toachi y a Transmetro nos reduce nuestro parque de automotor. Vamos con una noticia positiva, 23 provincias participarán en las Olimpiadas Especiales en Santo Domingo, un total de mil deportistas y 250 entrenadores pernoctarán durante los días que duren las competencias en la capital de la provincia Sáchila. Con antelación se han realizado los preparativos, según informó Héctor Cueva, representante de Olimpiadas Especiales. Nosotros con la prefectura, con el personal de la prefectura, estamos trabajando en varios temas, del cual estamos muy contentos, muy agradecidos, ya que todos los temas que tienen que ver con la realización de los juegos, estamos ya trabajando con un cronograma completo en todas las áreas, en la área deportiva, en la área de hospedaje, alimentación, los eventos que se van a realizar durante los juegos. O sea, estamos muy contentos y creo que en esta oportunidad elegimos a Santo Domingo que va a ser algo muy importante que se va a realizar. Son mil deportistas de 23 provincias que van a asistir, son 250 entrenadores que van a estar. Es un mensaje de amor, de coraje, de decisión. Todos en estos juegos, todos somos campeones. Y en esta oportunidad, Santo Domingo va a ser la sede de un evento importantísimo para la vida del Ecuador. El fin es demostrar al país que todos somos iguales. La discapacidad no es hacernos diferentes. La discapacidad es para decirle al país, todos somos iguales. Yo no me puedo olvidar hace 36 años cuando la gente no sabía nada. La discapacidad no existía. Y nosotros abrimos el espacio en el Ecuador y dijimos aquí estamos con el deporte para las personas con discapacidad intelectual. En Santo Domingo se van a realizar fútbol, básquet, atletismo, ciclismo, natación, gimnasia rítmica, gimnasia olímpica, levantamiento de pesas. Son ocho deportes los que van a participar. Mucha atención a las personas que gustan de los videojuegos. Nuestro compañero Orlando Morán nos tiene la siguiente información. Se trata de que Santo Domingo será sede de la primera Friki Feria. Las personas que disfrutan ver videojuegos, animes, leer cómics, tendrán su cita el domingo 3 de abril. El próximo domingo 3 de abril se realizará por primera vez una Friki Feria, un acto de entretenimiento para jóvenes de toda la provincia y también del país organizado por el Club Gamers de Santo Domingo, con el auspicio del gobierno provincial. La propuesta es crear una serie de espectáculos de entretenimiento cada año donde todas las provincias puedan participar de este evento. Entonces todos los jóvenes de las otras provincias que les gusta disfrazarse, que les gusta jugar, pueden venir y competir aquí en Santo Domingo tranquilamente. Primero porque quedan en el centro del país. Segundo porque estas ideas así de innovadoras no hay en el país. Seríamos los pioneros, por lo tanto tendríamos la mayor acogida a nivel nacional. Robert Campo verde señala que esta es la oportunidad de que los jóvenes puedan exponer sus emprendimientos. Pero nosotros queremos traerlos acá porque, bueno, nosotros tenemos un sinnúmero de jóvenes aquí apasionados por este mundo de los juegos, entonces queremos hacerlo aquí para así nosotros proponer una fuente de trabajo también para nosotros como jóvenes emprendedores y hacer lo que a nosotros nos gusta, disfrutar. La Piki Feria será novedosa y atractiva, enfocada a la tecnología, especialmente en los juegos gamers, así como también disfraces de personas de videojuegos, exhibición de accesorios, taller de pintura, concursos de juegos online y un concierto. El fuerte de nosotros vamos a tener un torneo de League of Legends, que es un juego internacional muy conocido y vamos a tener un concurso de cosplay. Así que las personas que quieran disfrutarse de su personaje favorito, la invitación está abierta a que todos vayan y sobre todo va a haber un premio para el mejor cosplay. Vamos a participar todos. En esta feria va a haber stands, que vamos a presentar artesanías, tecnología, va a haber comida, vamos a estar completas. El acceso a la Piki Feria que se realizará en el Coliseo Sáchila, de 9 horas a 17 horas, es totalmente gratuito y está invitada toda la ciudadanía a asistir a esta feria, donde se pondrá a prueba el talento de los jóvenes de la provincia. Sin duda, muy interesante. Ahora les damos a conocer que muchos docentes se dedican a las cosas del hogar en vacaciones. El profesor Franklin García, con 25 años de experiencia, manifestó que en este mes de descanso junto a su esposa han realizado varias actividades, entre ellas estudiar, para rendir la prueba en abril. En la mecánica encontramos al docente Franklin García, una ropa ligera, no común de un docente, pero sí listo para ayudar al mecánico, dejar listo su auto, el mismo que le permitirá viajar a Bolívar. Allá irá a visitar a su abuelita, quien lo crió y le incentivó a ser docente, educar a muchos niños que en su natal Bolívar necesitaban. Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, porque no podemos dentro, por ejemplo, del trabajo ya de nosotros ocupar para estas actividades. Entonces tenemos que dejar todo lo que es trabajos de casa, trabajos, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo arreglar mi vehículo, que no quede nada pendiente ya, porque tenemos que siempre la prioridad a los niños y trabajar. El tiempo pasó y ahora tiene 25 años, pero de ser docente, impartir sus conocimientos, dice que lo llena cada día. Llegar al aula a esperar ese abrazo de sus estudiantes lo motivan a diario y que ahora en sus vacaciones extraña. Y recuerda, mientras ayuda en casa, repara cualquier objeto que así lo necesite junto a su esposa. Estoy dedicándome a lo que es principalmente, por ejemplo, al hogar, arreglos de la casa. A esto se suma la tarea de estudiar para estar listo en abril, pues es consciente que tiene que rendir una prueba, que eso le permite conocer más y saber más también de la tecnología, así como actualizar conocimientos. Más que todo tenemos que ser en la clase constructivista, donde el estudiante sea, por ejemplo, el que construye el conocimiento, ya no el maestro. El maestro se transforma ahora en el orientador, en el guía, nada más. Describe que su profesión es la mejor por muchos aspectos, pues se convierte en amigo, orientador, doctor, arquitecto, albañil, ingeniero, niñero, padre e incluso madre de los menores. Pues sí, son más de 30 los que comparten en un aula, en esas paredes que ha visto llorar y también ha llorado junto a sus aprendices. Nosotros nos hemos transformado principalmente cuando trabajaba, mira, en el sector rural, me inicié en el sector rural, en escuela unidocente, uno se hace de sacerdote, de médico, se hace de todo, se llora con los niños, se juega, se ríe con ellos, porque hay casos también bien penosos, por ejemplo, separación de los niños, entonces, separación, perdón, de los padres, entonces hay niños que vienen, nos comentan sus problemas y a veces toca llorar con ellos, hacernos. El tiempo lo calificó como oro, dice que todos sus compañeros deben estar en el mismo oficio, dejando todo en regla para no ocupar tiempo en otras cosas ajenas que no sea el estudio, en los 10 meses de clases, esa es la vida del docente, entre aulas, las vacaciones y seguir estudiando, pues es orgullo ser superado por el estudiante, pero no quedarse sin actualizar conocimientos. Con imágenes de Andy Cajamarca, Diego Aparicio, El Informativo. Líderes de Colorado del Búa exigen arreglo de carretera, señalan que hace más de un año realizaron esta petición a la prefectura y que sus productos no pueden ser trasladados a la urbe por el mal estado de la vía. Entre los habitantes de la comuna Colorado del Búa hay preocupación, la vía que comunica a este importante sector se encuentra en mal estado, baches por doquier, los conductores deben realizar malabares para evitar caer en uno de estos huecos o en el peor de los casos colisionar con un vehículo que venga de frente. Este martes estuvieron en la prefectura, querían hablar con el titular del gobierno de la provincia y decirle que ellos existen, que son parte de esta tierra y por ende que desean ser atendidos, pues ya llevan más de un año con este petitorio y tienen cero tolerancia con esperar otro largo año más. Ya tenemos ya casi un año coordinando, gestionando, justamente ya tenemos un proyecto pero no se ha ejecutado, ya viene este proyecto, viene ya desde 2015, marzo de 2015 prácticamente, ahorita estamos en el marzo de 2016, no sé, nos dicen que esperemos que pase el invierno, en el otro año no tenían así mismo, esperemos que pase el invierno, no sé por qué no nos atiende. Los moradores se han unido y en algunos tramos han lanzado tierra para poder parchar en forma artesanal las hondonadas que se reportan, pero los huecos se cuentan por cientos. Están molestos porque sus productos no pueden ser llevados a los mercados de la ciudad con facilidad, peor aún, con felicidad. Ya no podemos sacar nuestros productos por los ramales que existen o guardarallas porque están en pésimos estados, ya los productos, el plátano, la yuca, diferentes productos que hay en la zona, ya no se puede sacar al mercado. Para colmo de los males, las bases del puente en un pechico están deterioradas y con el riesgo de dejar totalmente incomunicados a los pobladores. Es que en el río, el río que queda antes de llegar un pechico, hay un puente de un solo carril, hace una curva el río y está socavando la tierra. Yo sé que la problemática del fenómeno del niño está latente, pero antes de aquello ya habían los problemas, o sea, no se solucionó los problemas hace mucho tiempo atrás. De su lado, Gabriel Riva de Neira, analista de la prefectura, se comprometió que en 15 días iniciarán los trabajos de arreglo y mantenimiento de esta importante arteria. Estamos trabajando, si no pasa nada, las próximas semanas estamos en la vía de Colorado del Búa, en todos los ramales. Los dirigentes se fueron optimistas de que la promesa se cumpla y en poco tiempo puedan ver la carretera libre de huecos, al menos transitable. Con imágenes de Darío Intriago, Orlando Morán, El Informativo. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares e informarse con nosotros. Trabajamos siempre para que usted esté informado, pues, de todo el acontecer local, nacional e internacional. Que tenga una excelente tarde, más información a las 19 horas. Por ahora, continúe con nuestra programación regular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!